Saludos mis buenos amigos, bienvenidos al juego que nos enseña que si no se puede huir del pasado pero tampoco vivir atrapado en él, desde luego que la solución no es marcarse un pésimo remaster, efectivamente estamos ante GTA San Andreas. Y así es mis estimados delincuentes juveniles, en el día de hoy vamos a realizar un peculiar viaje por vuestra nostalgia gamer, ya que recientemente se publicó la trilogía remasterizada de GTA 3 Vice City San Andreas, y bueno con solo decir que el juego ha sido retirado de su propia tienda en menos de 24 horas, pues entiende bastante bien que el resultado ha sido excepcionalmente excepcional. Pero tranquilos que ni el juego está tan mal, aunque también es cierto que yo tengo cierta debilidad por las cosas feas y mal hechas, ni tampoco te vas a perder la oportunidad de verlo, ya que en el día de hoy no solamente te vamos a enseñar el remaster, sino que lo vamos a jugar de un modo alternativo. Y sí, lo podría intentar describir, pero el resultado ha sido tan bizarro que lo mejor que puedes hacer es confiarnos un buen licaso, suscribirte si aún no lo estás y prepararte para un viaje que no solo arruinará tu infancia, sino también tu presente y tu futuro. Avisado estás. ¡Ahora sí, ya lo tenéis! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué recuerdos estará dando algunos? El juego que tenían antaño, bueno este, Vice City, en todos los cibers, instalado, por supuesto, craqueado, porque esa gente, encima de que te cobraba por jugar, no pagaba las licencias de los juegos. ¡Ahí está la intro, la mítica intro, el musicazo! ¿Tendrá copia? ¡Es peor, obvio! Mi idea es que, chicos, no miréis que salen chotas en pantalla. Mi idea es que lo hagamos en plan legal, intentando cometer la menor cantidad de crímenes posibles. Estamos aquí para jugar un GTA San Andreas adaptado, adaptado a los tiempos que corren. Creo que me conocéis ya de sobra. Voy a hacer todo lo posible por no cometer ningún crimen, vais a ver. ¡Oh, mira, es CJ en HD! ¡Oh, no puede ser! ¡La mamá de CJ! ¡Diam! Ese coche, ¿eh? Se ve sabroso. O sea, no se ven bien los coches, la verdad que sí. ¡Uy, Dios, la cara del policía del otro lado, por Dios! ¡Pasenger! ¡Déjame tu mano! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Stop! ¡Suscríbete! 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 ¿De verdad hacía falta decírselo con un megáfono estando a dos metros de él? Pregunto, ¿eh? ¿Y cómo brilla esa calva RTX? ¡DX! ¡Dios caras, por Dios! ¡Oh, el tren! ¡El tren! Flashbacks de Vietnam con el tren. ¡Ay, la tipa, que te atorpella el tren! ¡No te acerques! ¡No! ¡No te doy a dónde iba! ¿Te imaginas que no lo hubiera dicho? ¿Te imaginas que hubieran cambiado la frase y hubiera puesto otra cosa? Bueno, en teoría hay que coger la bicicleta, pero no la pienso utilizar, porque robar bicis está mal, niños. Robar bicis es malo, así que la vamos a dejar ahí. Nada de coger la bici, nada de coger la bici. ¡Oh, CJ! ¡Mira esos calzoncillos en HD! ¡Dios, que me atrope... ¡Oye, tú! ¡Te has tornado! ¡Oh, mira, el dealer! A estos tipos y los pegados fuertes soltaban un montón de dinero. ¿Puedo...? ¿Y si provoco que lo maten? ¡Ah! Esto no tiene por qué ser nada ilegal. Pero si consigo que se lo carguen... Venga, venga, a la carretera, a la carretera. ¡Maldita sea! ¡Casi, casi lo tengo! ¡Venga, un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Un pelín más! ¡Eso es! ¡Oye, oye! ¿Qué he hecho yo? ¡Ah, jackpot! ¡Jackpot! ¡Bien! ¿Veis? 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 Se ha hecho justicia. Se ha hecho justicia. ¡Oh, han matado a una vieja! ¡Quédate con su dinero! Eso no es ilegal. No es ilegal. Yo lo he encontrado en el suelo. ¿Veis? ¿Cómo el juego recompensa que seas legal? ¿Qué hiciste, CJ? ¿Dónde te sentaste? ¡Oh, han puesto físicas! ¿Sí? ¿Han puesto físicas? En cosas. ¡Oh, no, CJ! ¡Oh, la consola! La SEGA. La SEGA Saturn. ¡Ay, por qué se lo... ¡Ay, la cabeza! CJ, creo que se te ha desencajado una vértebra del cuello. Pero, ¿tiene una doble articulación? ¡Oh, damn! ¡Lo dijo el bebé! ¡Oh, lo ha dicho otra vez! ¡Lo dijo! ¡Ah, está disparando con la pistola mal cogida! ¡Tiene la pistola cogida al revés! Esta va a ser mi arma. Eso es. CJ por la paz. ¿Por qué cojones hay una tele en una cripta? ¿Pero qué es esto? Maravilloso. Pues no hay nada. Pues está mucho más profunda, ¿eh? ¡Oh, oh! CJ. El milagroso. Te puedes quedar... ¿Qué pasa con el coche? El coche maldito. ¿Pero qué hacen? Metiendo ese asiento en cementerio. ¿Puedo hacer que explote el coche? Eso es. Eso es. Estoy seguro que podemos conseguir que acaben con... ¡Ah! Míralo. Os lo dije. Os lo dije. ¿Veis? ¡Corre! ¡Corre, CJ! Ya está. Y se va así tan tranquilo. ¡Oh, shit! Son muy listos, ¿eh? O sea, la IA... La IA es acojonante. La IA es tremenda. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, qué maravilla! ¡Oh, qué genial! ¡Qué genial! ¡Ay, los bomberos! ¡No! Y ahora que los del coche han muerto... ¿Cómo va a seguir esta misión? ¡Pero si no nos persigue nadie! ¡Pero por qué tanta prisa! ¡Pero si no hay nadie! Lo hemos conseguido. Hemos conseguido respeto. Y no hemos dado ni un solo tiro. No solamente no hemos dado ni un solo tiro. Sino que... No hemos pegado a nadie. Maravilloso. ¡Ay, nuestro ramito de flores! Pienso llevarlo toda la partida. A ser posible. Yo y el ramito de flores. El fregadero sin grifo. ¡Claro que sí! Friagan con garrafas de agua. Maravilloso. Que ha hecho microondas, ¿no? Madre mía, es como una puta tele. No es un poquito grande. Y para el microondas siempre son las 12 y 3. Me hubiera molado más que fueran las 4 y 20 o algo así. Hubiera sido más gracioso. ¡Eh! ¡Ah! ¡Es un vampiro! ¡Oh, no! ¿Por qué han hecho eso? ¿Por qué cuando saco la cámara desaparece CJ? ¡No! ¿Por qué? Yo quería hacerme una foto a mí mismo. La típica foto para Instagram enseñando mi cámara tochísima. Dejé de actuar para salvar mi salud mental. Bien hecho, Kiki. No sé quién eres, pero seguramente tomaste la decisión correcta. Una foto. Maravilloso. ¿Tenemos algo de ropa? ¿Puedo salir en gallumbos? Dime, por favor, que puedo quitar prendas. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Sí, 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 sí. ¡Ah, sí, sí! ¡Oh! ¡Oh, sí! Se ha caído el frame... Ha bajado el frame rate. ¿Por qué? Nunca entendí por qué llevaba un pañal. ¡Ahora sí! ¡Oh, patitas! ¡Oh, sí! CJ. CJ al desnudo. ¿Queréis que os dé un besito, CJ? ¿Queréis que os dé un besito, CJ? Miradlo. Mirad qué ojos. No parpadea. Eso está mirando fija, fijamente. ¡Ay, las cats, qué maravillosas van a ser! ¿Cómo te va a dar un abrazo? ¡No, que está en pelotas! ¡No! Venga, yo me monto aquí en tu coche. ¿Seguro que quieres que me siente con mi culo casi desnudo en tus asientos de cuero? ¡Hace mucho calor! Tú imagínate que ves esta imagen entrando en tu peluquería. Un hombre en calzoncillos con un ramo de flores. ¿Qué haces? ¿Qué haríais? Hola, señor peluquero. ¿Quiere usted casarse conmigo? A ver, a ver qué tenemos. César y bigote. No, quiero calvo. ¿Afro y gotas o queremos? Me sigue pareciendo genial esto de que entras a la peluquería y te pongan pelo. ¡Oh, qué maravilloso! ¡Qué puta imagen, de verdad! ¡Oh, Dios! Vamos a hacer lo de darle de cober hasta que explote. Venga, vamos a meterle ensalada hasta que reviente. ¿Qué pasa, que no se llena de ensalada? ¿No se llena nunca? Bueno, pues pizza, venga. Pues si la ensalada no le llena... Una pizza. Ahora. ¡Ah, qué maravilla! ¡Oh, shit! ¿Todo esto porque le he vomitado en el comedor? De verdad, que poco aguante. Espérate, espérate, que quiero hacer algo con esto. Quiero quedarme con su escopeta. ¿Dónde estás? ¡Buenas! A ver, a ver, tranquilito. Un coche de chungos. ¿Dónde hay un coche de chungos? ¡Ahí está! Día, soy un profesional en esto, de verdad, ¿eh? De verdad que soy un puta profesional en esta historia. ¡En serio! ¡Oh, qué maravilloso! Vamos a ver a nuestro hermano. ¡Oh, sí! Jugar al baloncesto. Exactamente. Los hermanos Johnson han regresado. ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Qué manejo del spray! Ahí lo tienes, ¿eh? O sea... ¿Cómo he conseguido pintar eso haciendo ese movimiento con la mano? Yo no lo sé. Venga, perfecto. Vamos a destrozar la propiedad de quien sea que vive aquí. ¡Por supuesto! ¡Ah! ¡La policía! ¿Mi hermano estaba... ¿No estaba vigilando a mi hermano? ¿Cómo puedo hacer que esta gente...? Bueno, puedo hacer otra cosa. Y es pintar aquí y ya está. ¡Oh, no! Ha sido sin querer, ha sido sin querer. ¡Ay, discúlpeme, señor! ¿Está usted bien? Ha sido bien... ¡Oh, no! ¡Pobrecito! Le hemos echado pintura en la cara. ¡Oh, pobrecillo! Mirad cómo se acobarda. Viene que le pegue a su compañero. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto ha sido mejor todavía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se han liado a tiros entre ellos! ¡Hostia, chaval! ¡Qué maravilla! Espérate. Espérate que el traficante está haciendo aquí un trato delante de la policía. ¿En serio? ¿Cómo se puede ser tan capullo? ¡Ja, ja, ja, ja! Casa de empeño. Pero esta gente, ¿cómo conduce? Pero vamos a ver. ¡Qué huevos hacen! ¡Oh, pelea, pelea! ¿Se van a pelear? Sí. Va a haber una pelea. ¡Oh, genial! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios mío! ¡Qué estupendo! No, no, no. Tú no te vas. Tú no te vas. Pero es que es increíble. Que se puede liar en un momento. Pero en serio. Es que este juego es que es maravilloso. Es que es genial. Míralo. ¡Oh, la guía de este juego es tan estupenda! Es que... Es que es tan maravillosa. Ya está. Ya está. Ya acabasteis. ¡Oh! El tipo ha sacado una pala. Ese hombre sí que viene preparado. Y todo porque he parado mi coche aquí en la mitad del este. Un policía pegando el tiroso a bocajarro a un tipo en un coche. El otro con una pala. Un viejo corriendo. ¡Oh! Más dinero. Dinero gratis. Es que no puedes... No puedes no querer este juego. Es que no puedes no amarlo. ¡Eh! Mira el paragolpes aquí flotando en la mitad de la nada. ¡Oh! ¿Y este expediente X? Exactamente. Ve ahí en tus pañales de adulto, tu afro completamente desubicado y enséñales quién es el jefaso. ¡Oh, la T-Pose! Está haciendo una T-Pose disimulada. Está mostrando su dominancia, miradlo. ¡Ay, Dios no! ¡Oh, la T-Pose disimulada! Otra misión en la que me va a tocar estar correteando por ahí con un pollo sin cabeza. CJ ha renunciado a la violencia. ¿Qué está pasando al fondo? No, no miréis. Ahí no está pasando nada. No ocurre nada. ¡Ah! ¡Que me pegan! ¿Y la señora que había aquí? Ah, está aquí atrás. ¡Protégeme! Señorita, protéjame. Me quieren pegar. ¡Ay! ¡Me quedo atascado! ¡No! Aquí no me puedes dar. ¡Ja! Protegido por el colchón. ¡Ah! El colchón salva. El colchón escasa. Aquí no pueden llegar. ¡Ja, ja, ja! Ahora, ahora lo ves. Madre mía, pues sí que va ciego. ¡Ay! Cuando se encoge para golpear le desaparece el cuello. ¡Oh, qué horror! ¡Ja, ja, ja! Cuando se protege le desaparece el cuello. ¡Qué horrible! ¡Oh! ¡Qué de mierda hay aquí! ¿Y a ti qué te pasa? Que te ha sentado mal la hamburguesa, ¿verdad? Dice el imbécil. No me has dejado tirado. No apenas. Solamente he corrido a esconderme en una cama. Mientras tú te llevas abatazos con ellos. ¡Oh, no! Llega la misión. ¡No! La misión. La misión. El momento que todos esperábamos. El memaso. ¿Viene el meme? Se viene el memaso, señores. Tremenda misión. Mejor misión de todo el juego. Que se viene. ¿Estáis listos? ¿Seguro? ¿Tenéis vuestras palomitas? ¡Meme time! ¡Claro que sí! ¡Oh, cuánto tiempo ya vamos esperando esto! ¿Vale? ¿Can I take your order, please? ¡Claro, what do you want? You got to eat to keep your strength up, man. Hey, I'll take a number nine, fat boy. Give me a number nine, just like his. Let me get a number six with extra dip. I'll have two number nines, a number nine large, a number six with extra dip, a number seven, two number 45s, one with cheese and a large soda. ¡Ese taxista tenía prisa! ¡Ay, no! ¿Qué ha atropellado a alguien ligeramente? Está bien, no le ha pasado nada. ¿Y a la policía le da exactamente igual? ¿De verdad que a la policía no le importa? ¡Oh, la explosión! ¡Diam! ¡Oh, las nubes, otra vez! ¡Las nubes epilépticas han vuelto! ¿Qué le pasa al cielo? ¿Por qué hace esas cosas? ¿Por qué hace esas mierdas? Ahora, ponese fuerte, señores. ¿Cómo era esto? ¿De cuánto? Las más grandes. 55 kilos. Del tirón. Ahí está, 55 kilos, por supuesto. Seguro que puedes con ello. ¿Qué hay que hacer? ¡Yeeeh! Ahí está. ¡Guau! ¡Madre mía, qué fuerte! De esta... 55 kilazos. Ahí lo tienes. 55 kilos. ¡Ah! Sin haber pisado gimnasio nunca. Da igual. Eso sí, tío. No tiras... Te vas... Se va a romper la espalda. Tío, ¿no tiras de la espalda? Sí. Ha llegado tu límite por hoy. Miradlo, miradlo. ¡Oh, el tirillas! Venga, ahora de comprarse ropita. A mí una de las cosas que más me gustaba... Creo que cuando lo jugué... Me compré todo. Todo el vestuario. ¡Parcha! ¡Oh, un par! Espérate. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Podemos ir con esto? ¿También podemos llevar esto? ¡Oh, qué genial sería! Sí, 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 sí. Sí, yo creo que esto es una mejora con respecto a lo que teníamos. Esto debemos llevarlo. Esto yo creo que aquí va a ir muy guapo. Aquí va a ir especialmente guapo. ¡Un nuevo héroe ha llegado a la violada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, qué maravilla! El nuevo héroe de acción. El zorro Proxeneta. ¡Qué hermoso! ¡Qué atuendo, sí señor! Este hombre llama a tu puerta. ¿Qué haces? ¿Cómo respondes? Yo me quitaría la ropa automáticamente y lo metería dentro de casa. ¡Ey! ¿Pero por qué a nadie le parece raro que el personaje vaya vestido así? ¡Oh, sí! ¡Mordía la almohada! ¡Ja, ja! ¡Tiraba el jabón a propósito! ¡Uuuh! Todo el mundo tiene un par de motos en su patio trasero, por supuesto. ¡Oh, Dios! Los callejones inclineados estos que horribles eran. ¡Has matado a alguien! ¡Qué hijo de puta! Otra persona... ¡Pero madre mía, este tipo! ¡No! ¡Dios santo! Soy un inútil, de verdad. Menos mal que me estaba esperando arriba. ¡Oh! ¿Cómo ha girado ahí? Las físicas desaparecieron ahí. ¡Momento Harry Potter ha habido en eso! ¡Pero qué cojones! ¿Cómo ha girado así? Sobre la rueda delantera. ¿Qué huevos era eso? ¿Cuántos moteros? ¿No? Así de repente. ¡Dios mío! Todo el mundo va al moto en esta ciudad. ¿Qué ocurre? ¡Otro moto no! ¿Pero por qué esperas? ¡Oh! Vaya. Creo que nos acabamos de romper un par de costillas. Nada importante. Venga, súbete. ¡Oh, vaya! Va, yo me quedo aquí. Resuélvelo tú. Es tu culo. ¡Oh, va! Ahora vienen los otros también. ¿Ya está? Y el otro disparando de fondo. ¡Qué puto absurdo todo! ¿Por qué hay sangre? ¿Por qué hay sangre? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay sangre? ¡Ah, casi lo pillan? ¡Mierda! ¡Venga! ¡Ups! Yo no he sido. No ha pasado nada ahí. Yo no he hecho nada. ¡Eh! ¡Ah! Oye, oye, oye. Oye, oye. Te me relajas. Trucaso. Primero me dispara y me intenta vender mierda. ¿Pero qué pasa aquí? Venga. Ahora, 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 ahora. ¡No, corre CJ! ¡Ups! ¡Ah, vaya! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima era tan joven! Tenía un futuro tan prometedor por delante. ¡Maldita sea! ¡Sí, pasa por ahí! ¡Ah, me he quemado yo también! ¡Mierda! ¡Corre CJ! ¡No! ¡No puede ser! ¿En serio he perdido todas mis cosas? ¡No puede ser! ¡Oh, qué mierda! ¿Cómo me he prendido fuego yo? ¿Qué demonios ha pasado ahí? Yo estaba lejos. ¿Cómo me he podido quemar yo? ¿Qué harían aquí estos tipos, eh? ¿Qué haría la policía visitando a Big Smoke? ¡Qué raro, eh! ¡Oh, es la misión! ¡Es la misión! ¡Ups! ¡No! ¡No ha muerto, no ha muerto! ¡Está durmiendo! ¡Está durmiendo! ¡No hemos matado a nadie! ¡No! ¡Cj no es un asesino! ¡Chinga tu madre, pendejo! ¡Oh, lo que le ha dicho! ¡Lo que te ha dicho Big Smoke! ¿Vas a dejarle que salga con la suya? ¡Por supuesto que no, Big Smoke! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Llega el momento del bate! ¡Qué sonido tan agradable! ¡En chanclas no es lo mejor! ¡No, no es lo mejor! ¡Desde luego! ¡Corre, CJ! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Qué me ha pasado ahí? ¿Qué era eso? ¡Dios! ¿Qué coño era eso? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No puede ser! ¡Qué hijo de puta! ¡No! ¿Y dónde consigo yo un coche? ¡No puedo robar vehículos! ¡Ni que esto fuera Garantifauto! ¿Qué está haciendo? ¡Se ha quedado atascado! ¡Se ha quedado atascado! ¡Sí, se atascó! ¡Se ha atascado con algo! ¡Porque no se mueve! ¡Ah! ¡No! ¡Se ha quedado atascado! ¡No puede subir la valla! ¡Qué inútil! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¿Qué están haciendo? ¡Se están matando en... ¡Oye, a mí déjame en paz! ¿Pero no está dando a él en serio? ¡Venga, casi está! ¡Muy bien! ¡Un poquito más! ¡Esto es lo que necesitamos! ¡Esto es lo que requiere esta situación! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mientras tanto voy a ver si cogí... Si yo que sé, montándome en un coche... ¡Cuidado señora! ¡Pero vamos a ver dónde va usted! ¡Ya, ya sé, ya sé! ¡Ya lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Ah, soy un puto genio! ¡Lo he vuelto a hacer! ¡Venga! ¡Bébetela! ¡Eso es! ¡Te la has hecho por la frente! ¡Da igual! ¡Coge otra! ¡Coge otra! ¡Coge otra! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Por encima de la espalda! ¡Tal como me gusta! ¡Venga, otra más! ¡Muy bien! ¡Buena ducha! ¡Ja, ja! ¡La vuelta otra vez! ¡Uy! ¡Alguien ha muerto! ¡Ay, shit! ¡Joder, madre mía! ¡Pero cómo pegan tan fuerte! ¡Corre CJ! ¡Corre! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Te he visto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Fantástico! ¡Genial! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Joder! ¡Qué lástima! ¡Maldita sea! ¡Asesinado por su mejor amigo! ¡Joder! ¡Qué dramo! ¡Uy! ¡Dinero! Normal. Yo también tendría vigilado a un hombre que viste así de bien. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡All right! ¡I'm down! ¡We'll be looking for a smoke! ¡Some boggers cats! ¡Meeting some San Fierro week! ¡Cutting some kind of deal! ¡That'd look like them! ¡Mothafucka clock! ¡Oh! ¡Oh! ¡El tren! ¡Queremos escucharlo, ¿no? ¡Queremos escucharlo! ¡No! En realidad, Big Smoke, no. ¡No tenemos que seguirlos! ¡En realidad no hay que seguirlos! ¡Hay que dejarlos marchar! ¡Hay veces en la vida que tienes que dejar las cosas marchar! ¡Tienes que dejarlo ir! ¡Es más saludable para ti! ¡Oh, Big Smoke! ¡Increíble! ¡Ya está! Lo hemos disfrutado, espero. Big Smoke es un auténtico profesional. ¡Oh, sí! ¡Viradlo! ¡Oh! ¡Oh, vaya! ¡No! ¡La moto! ¡Oh, no! ¡Eso es! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, se cayó! ¡Ah! ¡Lo ha vuelto a decir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cj! ¡Solamente tenías que seguir ese maldito tren! ¡Oh, no! ¡El camión! ¡Oh, shit! Que me quemo Si, no Si, si, si Tenía que hacerlo Tenía que hacerlo Solamente por ver como nos llevaba el tren por delante Tenía que hacerlo Oh, no Cabré por aquí, yo creo que si, no Dios ¿Qué ha pasado? No Oye, ¿qué ha pasado ahí? Yo cabía perfectamente Venga, mi smoke Tú puedes Que el colesterol no pueda contigo ¿Ya está? ¿Lo hemos conseguido? ¿Ya no perderemos el maldito tren CJ? No, yo pienso seguirlo Me dijiste que siguiera el tren Y yo pienso seguir al tren a donde vaya ¡Es el tren fantasma! Oh, mi smoke Mira que ha estado de ser tan bonito Tú y yo en esta moto Mientras te apretas contra mi cintura ¡Qué bonitos recuerdos! ¡Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, pues coñé, pobrecito! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿What? ¿What? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¡Por Dios! Son los tipos que acabamos de matar del tren ¿Qué coño hacen ahí? ¿Y ahí qué ha pasado? ¿Ha muerto alguien? O sea, este policía se acaba de bajar del coche Ha matado a una señora Y ya está Y se marcha En su todoterreno Me tengo que llevar esto Me tengo que llevar esto Es que ¡Ay, qué gira! El delante gira cuando giras el coche ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿What? ¿What? Espérate un momento ¿Qué huevos es eso? ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Una pila de cuero! ¡Oh! ¡Dinero gratis! ¡Oh, Dios mío, de verdad! ¡Oh, este juego! Es que yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada, no quiero entenderlo, solamente quiero disfrutarlo. ¡Joder! ¿Veis lo que os digo? Que es que el juego no para de dar. Es The Giving 3, siempre tiene algo más, siempre tiene algo más y mejor. ¡Oh, qué excelente, de verdad, todo! Y hasta aquí este peculiar viaje del día de hoy con este clásico entre los clásicos. Un juego querido por muchos, entre los que yo me incluyo porque, desde luego, fue uno de los míticos de la saga Grand Theft Auto, que ya de por sí, pues es tremendamente famosa. Pero bueno, espero que lo hayáis pasado bien en nuestra compañía. La verdad que me encantaría traer algún contenido similar a este de los otros dos juegos de esta trilogía remasterizada, entre muchísimas comillas, porque bien sabéis que nos gusta hacer cosas extrañas con los juegos y cuando estos ya de por sí, pues son especialmente extraños, pues de eso solamente pueden salir cosas maravillosas. Pero como os digo, espero que lo hayáis pasado bien viendo este vídeo. Por supuesto, si os ha gustado, pues ya sabéis que esos nicasos y comentarios, pues siempre se agradecen. También agradecer desde aquí a todos los miembros de Patreon, suscriptores de Twitch y miembros del canal por hacer que todos estos vídeos puedan llegar a ver la luz. De verdad, muchísimas gracias a todos por el apoyo, muchísimas gracias a ti por estar ahí como cada día. Espero veros a todos y cada uno de vosotros en el siguiente vídeo. Pero si no puedes esperar, en pantalla tienes ya mismo otro que espero que sea igual de fantástico que este. Aunque en este caso posiblemente va a ser un poquito más difícil. Como siempre ha sido un auténtico placer estar con todos vosotros. Y hasta pronto.